Yo quisiera morir en esta navidad Yo no quiero vivir ni un minuto más Dios quítame la vida, llévame con ella o dime dónde está Mi estrella dorada que adornaba mi casa en la navidad Es tanto mi sufrir desde que la perdí En la noche fatal que dejó de existir Se llevó mis besos, se llevó mi alma y todo mi vivir Que triste y solitario se encuentra mi hogar desde que la perdí Yo quisiera morir en esta navidad Yo no quiero vivir ni un minuto más Se llevó mis besos, se llevó mi alma y todo mi vivir Que triste y solitario se encuentra mi hogar desde que la perdí Yo quisiera morir en esta navidad Yo no quiero vivir ni un minuto más 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 Uy, yo quiero vivir ni un minuto más Yo no quiero vivir ni un minuto más